Marco Rojas presenta Marco Rojas presenta Bien Mal Comentarios, opiniones, entrevistas Un punto de vista distinto para gente como tú Bien Mal con Marco Rojas A través de Pasiones Latinas Radio TV Música Bien Mal con Marco Rojas Música 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 Marco Música 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 y estaba mirando la audiencia de verdad, gracias a todos creo que yo como que, ¿sabes qué? que yo estaba pensando como que yo sobro aquí no, no, para nada no, 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 no tú estabas pensando que sobras y yo estaba pidiéndole a Sanjudita que aparecieras porque nos haces falta oye Elizabeth, ¿no sabes si ya tenemos a León por ahí conectado? déjame buscarlo por aquí este sí, déjame encontrarlo por aquí a ver si lo encuentro ok, oye Ricardo ¿se fue la conexión? ¿hasta dónde me quedé o hasta dónde escuchaste? mira te quedaste estabas haciendo una introducción de León sus actividades y luego yo estaba me cediste la palabra y estábamos hablando pues la de la figura de las candidaturas no registradas hasta ahí creo que me acuerdo que al final te dije o te pregunté y desde ahí volvemos a retomar que para ti qué significancia tiene o qué significa que haya ganado el Bronco en Monterrey qué qué piensas de eso para mí te adelanto es oportunismo está cooptado por otro partido político y es lo mismo pero quiero saber tu opinión experto por supuesto no bueno no para nada es una opinión común y corriente de un ciudadano común y corriente yo no me dedico a esto pero vaya sí sí tengo la capacidad para para ver este analizar algunas cosas o tener la opinión mira en el caso de Jaime Rodríguez por un lado qué qué bueno que que la legislación avanzó en ese sentido en darle la oportunidad a cualquier ciudadano para que tenga acceso al presupuesto público que es lo que verdaderamente está en juego sí porque hoy por hoy como Leo no lo va a confirmar cualquier ciudadano se puede candidatear sólo que la figura de las candidaturas independientes es con la finalidad de acceder al presupuesto público llámese recursos económicos o llámese acceso a los medios de comunicación casi en las mismas condiciones que el resto de los partidos políticos lo que significó en Monterrey lo que más bien en Nuevo León este en sí pues claro que fue un avance es un triunfo de la ciudadanía aquí lo que está lo que se puso en juego es en sí la capacidad de manipulación a la ciudadanía sí en el sentido en el sentido de que pues ahora sí se le puede engañar muy fácil a la sociedad al decirles o ver que una persona que haya militado en un partido político por más de 33 años de pronto horas antes de su registro como candidato independiente renuncia renuncia a esa candidatura independiente y la sociedad se cree ese este ese juego o se cree esa mentira de que ya es un candidato independiente solo por el hecho de haber renunciado a un partido político que lo alimentó durante toda su vida y en donde aprendió las mañas de ese partido político concretamente del PRI entonces la sociedad nuevo leonesa este pues la argumentaron como una forma como una forma de autoengañarse en decir bueno aquí el objetivo principal es derrocar al PRI y al PAN así que no ganen ellos vamos a romper con la partidocracia entonces este que es peor votar por el PAN o votar por el PRI o votamos por una persona que no le hace que haya militado 33 años en el PRI y no le hace que dos horas antes del registro haya renunciado y nada más con que renuncie ya eso es más que suficiente y ya con eso la gente se convenció y votó por él claro hay una combinación de otros factores por ejemplo había un candidato que le llaman del partido Movimiento Ciudadano o del MC que se encarga básicamente de agarrar a la gente inconforme de otros partidos políticos para candidatarios va a pasar una patrulla mira te enseño la palabra mientras pasa la patrulla oye la otra es una ambulancia y ahora una pinche patrulla pero bueno hablabas de masa de yo voy más allá yo creo que que esta gente esta gente que maneja el poder y lo maneja muy bien yo creo que nos conoce a la perfección y entonces te da televisiones y lucra con la necesidad que tenemos el mexicano porque es algo endémico buscamos salvadores siempre necesitamos tener un ídolo siempre no lo podemos hacer este por nosotros mismos individual y crecer individual con las necesidades colectivas de los ciudadanos siempre tenemos que buscar alguien que nos salve en este caso hablas de este señor Jaime Rodríguez y hablas de un triunfo si no quiero malentenderlo de la democracia de qué democracia me hablas en México no existe la democracia ni siquiera conocen la etimología estamos en pañales en la democracia se 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 confunde totalmente pensamos que que este señor abre un parteaguas que este señor pues no no es la misma chingadera el mismo político yo me acuerdo cuando por ahí también lo lo iniciaron mazónicamente qué chingados tiene que hacer alguien que no es mazón de la mazonería digo porque esta fraternidad toca fibras importantes en el poder ¿por qué todo esto? ¿por qué la gente? ¿por qué los mexicanos no comprendemos que no necesitamos salvadores? no necesitamos caudillos bueno es que son otros son otros temas este marco o sea mira una cosa este es una cosa es no no encuentro otra palabra más que tener confianza uno quiere decir creer tener confianza en las instituciones que uno tiene en ese momento ¿sí? y al tener confianza en esas instituciones hay varias formas de participar ya sea por medios de partidos políticos ya sea proponiendo candidatos no registrados porque finalmente esta figura de candidatos no registrados o la figura de candidaturas independientes estamos actuando bajo la premisa de que se está confiando en las instituciones o en la legislación que reconoce precisamente los candidatos no registrados o los candidatos independientes entonces ante el sector de la sociedad que dice ¿sabes qué? aquí hay falsa democracia esto es ser eso son chingaderas eso son mentiras y pendejos los que ahí andan confiando en los en los en los resultados de los que arroja el instituto electoral sin embargo bueno ante ese argumento pues ¿qué puedes decirles? o sea ¿sabes qué? pues simple y sencillamente no tengo confianza en el IFE o en el INE y por tanto pues ¿qué les puedes decir? ok pues no confías te sales de la del sistema por el momento que rige en el país y pues ahí sí que no hay nada que decirles ¿no? pero no se vale Marco que en una determinada elección simpatices con una cierta persona hasta la apoyas ¿sí? para que para que ganen una candidatura y a la vez por el otro lado estás diciendo no confías en los institutos electorales el voto nulo las candidaturas independientes los candidatos no registrados esas este eh actuar apoyar esos esos tipos de instituciones o o confiar en ellas estás confiando obviamente en la legislación que reconoce esas figuras ¿sí me explico? entonces si no confías desde un principio en lo que es el sistema electoral mexicano pues ya ahí terminó todo no confías en nada y vamos a entonces vamos a buscar una forma alterna para conseguir una reforma sistémica ¿no? pero en mi caso particular por ejemplo yo sí tengo cierta confianza en los institutos electorales y y por tanto para mí desde mi punto de vista fuera de la vía de la fuerza ya sea pacífica o o o violenta ¿sí? este no hay otra forma de 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 cambiar las estructuras más que eligiendo a personas que son verdaderamente independientes que ese es otro tema ¿sí? y ese es lo que ese es el barrero daño que pasó en Nuevo León que la a la gente se le se pudo comprobar lo que siempre ha sucedido que la la sociedad se lo puede engañar muy fácil y presentas a una persona que es de un partido político que militó por más de 30 años renuncia a media hora antes la gente se lo cree y vota por él bueno pues entonces ya te digo ahorita tenemos a una Margarita Zavala ahorita tenemos a varios del gabinete de 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 varias gobernaturas estatales este pues alistando este ahora sí que el el carro ¿no? para 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 candidatarse en forma independiente en caso de que sus partidillos no lo dejen pero sí hay que diferenciar una cosa es la falta la falta de oferta política y otra cosa es la falta de confianza en el instituto electoral en sí creo que Marco bueno parece Marco está por allí a ver ¿me escuchan? sí claro te escuchamos Marco ok déjame déjame decirle a decirte algo Ricardo yo estoy completamente de acuerdo contigo hemos este de hecho hemos platicado mucho sobre este tema perdón no es cierto no estoy de acuerdo contigo para nada yo sé que se me van a echar encima mucha gente que cree que con el voto se puede cambiar por la democracia se puede cambiar a México yo no pienso así para mí el voto sirve para limpiarme la cola cada que voy al baño porque es de verdad es de verdad sirve para ni madres o sea tú vas a votar y qué vas a hacer solamente le das legitimidad al partido más chico y entonces le quitas el poder al que tiene al que tiene más votos o tiene más dinero en el caso del PRI entonces viene el otro el otro poder el otro negocio que se llama Morena con este caudillo salvador que yo le digo el chabelo de la democracia es el gran divisor de México que es Andrés Manuel López Obrador entonces votas por el menos peor o en México el menos peor discúlpenme votas por él y lo engrandeces pero nunca va a ganar jamás va a ganar es un juego perverso que tienen que tienen ellos como el policía bueno y el policía malo desgraciadamente el mexicano no despierta y sigue ahí votando sigue engrandeciendo partidos chicos porque eso sí van a ser grandes pero cuando se hagan grandes ¿qué va a pasar? la misma pinche gata ¿qué vemos con los políticos Ricardo? el señor Obrador ha pasado por todos los pinches putos partidos políticos es un pinche viejito necio ese cabrón de verdad de verdad que ahora sí querían que ya lo den por muerto porque en lugar de hacerle un bien al país le hace un mal tremendo ya pasó por todos los partidos políticos o sea ¿qué le falta al cabrón? estaba en el PRI expriista y aún así se defiende y es la segunda fuerza política o la tercera fuerza política ya no dudo que sea la segunda en poco tiempo ese negocio llamado Morena con tantos millones lo logró lo logró el cabrón hacer su negocio sí, claro claro pues el sistema así está diseñado así está diseñado no hay otra forma de acceder al poder con recursos públicos más que con partidos políticos y ahora recientemente con candidaturas independientes pero creo que ya tenemos en línea a León para que nos platique su aventura León ¿estás en la línea? buenas noches no ¿León, León? no no, ¿verdad? y ahora si si Elizabeth nos hace el favor de llamarle por teléfono es que yo lo veo aquí en el Skype bueno el asunto es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo pero mira Marco es que no tenemos de otra mano ¿sí? no tenemos de otra este más que seguir continuándole para darle legitimidad al sistema ¿eso es lo que quieres decir? seguir apoyando a esos asesinos seguir apoyando a esos casos que nos están abejando sistemáticamente ¿eso es lo que me quieres decir? no, no, no para nada para nada o sea hay candidatos independientes o candidatos no registrados que pueden surgir Marco que pueden ocupar puestos claves y pueden meter presión o sea todavía está muy fresca los cambios estructurales el poder obviamente los que ejercen el poder no han querido soltar pues lo que tienen y ahí poco a poco están 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 ganando espacios es que no hay de otra Marco o sea ¿qué me quieres decir? o sea pues una una pinche revolución o nos vamos a los este o paralizamos el país como hay unos movimientos pacifistas y luego ¿qué? a ver o sea mira si me explico o sea yo a ver por ahí si escuchan ya está por allí el señor el señor león a que nos hable si aquí está adelante adelante señor león ¿cómo está? león ruiz ahí lo tenemos licenciado ¿qué tal? buenas noches que le suba el volumen o que se acerque al micrófono ya lo tengo conectado allí así es que bueno adelante adelante licenciado león ¿nos escucha elisabeth? si nos escucha adelante licenciado león si estoy en Jalapa muy contento se fue se fue ¿cómo cómo dice? dice que está en Jalapa ok sí 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 muchas gracias sí dice que está en Jalapa a ver una pregunta ¿ustedes lo pueden escuchar? no yo muy lejos muy lejos dice que él también que él también escucha lejos bueno que a ver vamos a vamos a ver entonces vamos a darle nuevamente la bienvenida a ver Marco a ver si ahora lo pueden escuchar ustedes mejor hola león hola león soy león Ignacio Ruiz de Jalapa hola hola ¿sí lo escuchan? sí sí lo escuchamos lo escuchamos perfecto licenciado león Ruiz soy Ricardo de Ibarra de Reynosa Tamaulipas soy muy lejos soy muy distante apenas alcanzo a oír algo dice que apenas si alcanza a escuchar algo bueno podrían revisar el audio ahí por favor ¿a quién le dices? a los dos a Ricardo y a Marco nosotros estamos perfectamente bien sí 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 yo escucho a Marco yo escucho a León lo escucho perfecto creo que él no nos escucha a nosotros a ver a ver León usted como ya los escucha mejor no 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 ellos nos escuchan muy lejos muy distante pero es que lo tienes por la línea telefónica ¿verdad Elizabeth? sí lo adherimos en la línea en la línea telefónica a ver nos dice ahora pero por Skype ¿no la puedes agregar en el grupo? oye no permitió el sistema a ver adelante ustedes como están por ahí ¿ya lo escuchan mejor? a ver León León adelante nos escuchas cambio no no nos escucha Elizabeth no nos escucha no se puede no se puede no no lo puede escuchar ahora a ti si te escucha Elizabeth pero a Marco y a mí no nos escuchan y nosotros si lo escuchamos a él muy querido pero lo escuchamos bueno él también dice que los escucha muy lejos bueno y León ¿qué le parece si usted nos llama para tomarle la llamada aquí? ¿qué número es la verdad? no por alguna razón Marco no está no está dejando el Skype que nos que conectemos a una tercera persona por allí Ricardo tú puedes agregar tú puedes agregar al señor León si tú lo pudieras agregar porque acá el sistema no me permite yo tampoco puedo de hecho lo veo como conectado dice aquí en el grupo dice Luis Regón Ponce Marco y yo si es lo que yo estoy mirando también pero no sé si él nos escucha si está conectado bueno bueno ¿a qué número puedo llamarles? ay perfecto ¿nos escucha? a ver no se oye nada se oye muy poquito con la voz muy lejana apenas si no me voy a oír algo no lo si nos escuchas adelante no prefiero mejor si me llega ¿a qué número del teléfono Marco? ese estamos en el teléfono yo lo tengo en el teléfono señor León solamente que ellos no lo logran escuchar ya estamos en la línea telefónica pero decíamos que si nos llama por Skype bueno por Skype por Skype ¿cómo le llamo? ¿cómo le llamo? Pasiones tiene que llamar a Pasiones Latinas Radio TV allí en sus contactos buscar a Pasiones Latinas Radio TV correcto muy bien voy a subir a mi computadora y voy a marcar ese dato ¿sí? por favor es que ya está conectado sí él está conectado adelante por favor bueno Marco estábamos hablando ¿me escuchas? estábamos hablando estábamos hablando de varios temas una cosa es la falta de oferta política y otra cosa es la falta de confianza en los institutos electorales ¿sí? y entonces me preguntabas bueno ¿qué hacemos? bueno si no hay oferta política pues no votes o anula tu voto que es una forma de participar de participar políticamente ¿no? pero ¿qué otra vía? a ver o sea yo creo que estaría viendo a unos términos me escuchan es que me escucho de vuelta escucho mi audio ¿me escuchan? bueno bueno yo sí te escucho yo sí te escucho adelante perdón perdón es que me me hago bolas porque me escucho doble ya hasta parece que ando bien tomado ando bien marihuanado sí sí otro tema ¿no? bueno mira a ver dime a alguien que no está marihuanado es mejor dicho marihuanada es la operadora quiero quiero dar gracias por la por por la introducción que hizo por dar bueno por la conexión mejor dicho muy joven la operadora y lo hizo de maravilla solamente son las fallas técnicas eso se debe a la señal de internet a las a los servicios de internet entonces todo lo demás perfecto pero gracias a la operadora que por allí está está presente y esperando más oye gracias a la operadora a mí que me opere el chingado cerebro si es operadora que me opere oye oye ricardo mira primero que nada que se busca que busca la ciudadanía entonces volvemos a los términos que son muy muy ya están muy desgastados pero que nadie los entiende lo que te decía la otra vez el término justicia yo creo que lo que buscamos como seres humanos es justicia y la justicia tiene que ver con la necesidad o o aquellos aquellos factores que nos hacen ser felices o sea cubrir nuestras necesidades eso se llama justicia entonces y para eso tenemos que ser políticos ¿por qué? pues porque tenemos que crecer en colectivo somos gregarios tenemos que crecer juntos en una sociedad equilibrada eso es lo que se busca creo yo y ser felices ¿cómo llegamos a la justicia? es lo que tú estás preguntando ¿cómo eliminamos estos poderes fácticos o este cáncer llamado partidos políticos que es la gran cagada la gran mierda que tenemos encima y no me la podemos quitar ya lo dije y lo digo claro yo no voto yo jamás vuelvo a votar por ninguno de estos asesinos llámese quien se llame empiecen en la política o no todos van para lo mismo todos se se llenan de caca y se vuelven exactamente lo mismo cuando crecen al principio todo es padre todos ellos iban a cambiar al mundo ellos son diferentes yo no conozco político que no me diga lo mismo todos y conozco varios y grandes amigos míos y me dicen no 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 es que mira yo sí entonces no allá cuando llegan ahí es la misma pinche cagada pero la pregunta si es bien utópica yo te hablaba de la emancipación la emancipación significa liberarse nada más te liberas para cambiar de amo es para eso sirve una emancipación nada más no ha habido en ninguna parte del mundo una liberación como tal emancipación y liberación son dos cosas diferentes entonces el término liberación es muy rebelde es liberarse emancipar solamente es cambiar de amo que es lo que buscamos Ricardo pues efectivamente es utópico si Zapata supiera a qué iba o tuviera un plan o de gobierno o algo no tenía nada entonces es utópico hay que empezar a cambiar la mentalidad y saber que nos dominan que nos tienen en lo que te decía hace unos momentos nos dan televisiones al pueblo nos dan la rosa de Guadalupe nos dan puros distractores para que tu mente esté omnibulada y así seguimos Ricardo entonces si es un tema difícil o sea propuestas cualquier grupo pacifista como tu mencionas los activistas cualquier grupo ya está León en la línea ya ahora si ya hola León León ahora si ya ahora si ya ahora si ya déjenme dar la bienvenida al señor León a Bien Mal león qué pin de gusto tan enorme ah mira gracias gracias realmente qué bueno que ya estamos conectados oye está con nosotros Ricardo un gran amigo Elizabeth ya la conoces estuviste hablando con ella y aquí estamos este programa se llama Bien Mal y Bien Mal es Bien Mal se va a hablar de todo León ya di una sinopsis de lo que hicimos con aquel voto por conciencia si nos quieres explicar un poquito qué es lo que pasó ahí sí cómo no claro que sí bien yo recuerdo bueno me escuchan perfectamente gracias perfecto perfecto recuerdo que en una ocasión que nos reunimos allá en voto por conciencia pues hubo comentarios de muchos de para mí desconocidos de momento pero acabamos siendo grandes amigos y entre ellos pues tuve oportunidad de platicar con Marco con Gerardo González con Romy en fin un buen número de personas que nos reunimos para conocer sobre lo que es el proyecto del voto por conciencia esto se inicia o nace porque en el año del 12 había elecciones federales elecciones para la presidencia de la república y teníamos oportunidad de presentar un candidato un candidato sin partido sin siglas sin colores sin nada que tuviera compromisos partidistas que fue un sobrino mío que tiene por nombre Esteban Ruiz Ponce Madrid entonces cuando llevamos a cabo esta campaña esta jornada cívica me di cuenta que había posibilidades de que se incrementara en el país la confianza del electorado para votar por en la boleta electoral para votar por personas en lugar de votar por partidos la boleta electoral en donde se puede sufragar por personas anotando el nombre completo de la persona del ciudadano que lo quiera y es un voto válido un voto tan importante que por ejemplo en el caso de Esteban mi sobrino alcanzó un número tan grande de votos que nos sorprendió a todos porque en menos de 10 12 días que realmente duró la jornada ciudadana que fue muy poco tiempo para hacer una campaña sin dinero sin recursos sin apoyo sin nada formalmente a la mano pues logramos que la figura estuviera presente y que la respuesta fue muy agradable esto tiene una repercusión nacional a partir de 1966 en Córdoba en la ciudad de Córdoba donde yo soy originario se empezó a manejar la posibilidad de hablar de un candidato sin partido las personas que en un principio conocían esta teoría esta idea pues consideraban que era una locura sin embargo el código electoral del estado de Cruz contempla la figura de candidatos no registrados lo mismo el código federal electoral que en aquel entonces era el COFIPE igual también encontramos otros códigos de otras entidades en donde por ejemplo en Tamaulipas la señora Rosario Elizondo de Cantún la señora Rosario Elizondo ganó las elecciones con una fórmula de candidatos no registrados en 1998 en Tamaulipas en un municipio llamado Jiménez Santander y gobernó tres años un municipio la constancia de ganadora la constancia de mayoría de votos se la extendió el tribunal perdón no se la extendió el consejo municipal de Jiménez porque el tribunal electoral de Tamaulipas resolvió a favor de ella a favor de los candidatos no registrados una impugnación que habían interpuesto el partido revolución institucional y otros partidos porque consideraron que no iban a tener derecho a ser electos las personas que no estuvieran en un partido político esto demuestra a nivel nacional que la primera mujer la primera persona que ganó las elecciones sin partido obtuvo el triunfo se la reconoció y gobernó su municipio durante tres años esto fue de 1998 al 2000 la señora Rosario Elizondo acudió a Córdoba invitada por el presidente municipal de esta ciudad que era Armando Croda acudió a Córdoba para mostrar su acta su comprobante su constancia de mayoría de votos y explicó cómo fue que ganó las preguntas que más frecuentemente se le hicieron a la señora fue cómo es posible que en una boleta se puedan anotar once nombres de personas por las cuales se vota ya que era el presidente municipal el síndico los regidores hizo suplentes de manera que no era posible anotar en un espacio tan corto tan pequeño una boleta no era posible anotar tantos nombres tan legible y definitivamente era imposible sin embargo lo que hizo la señora fue mandar imprimir unos pegotes o sea unas etiquetas adheribles pre-impresas las colocaron esas etiquetas dentro del marco que está en la boleta electoral y entonces cuando hubo el cómputo hubo el recuento se dieron cuenta que estaban votando muchas personas a favor de esa fórmula que se concretaban a pegar el pegote la etiqueta y luego a cruzarla con una cruz encima de todos los nombres esto ocasionó que por supuesto los partidos dijeran que ese voto no era válido porque era un voto que estaba desfigurando la boleta pero al analizar la palabra marcar porque la boleta el código dice marcará la boleta del ciudadano por el partido o por la persona de su preferencia y entonces la palabra marcará implica que una marca que se haga la boleta es válida por lo tanto el voto en pegotes fue válido y el número de votos tan elevado que obtuvo ella que rebasó los partidos y entonces el tribunal electoral le concede la constancia de mayoría le reconoce que ganó como candidata no registrada y su planilla también sin partido alguno y gobernaron tres años en el municipio de Jiménez Andander en Tamaulipas esto trascendió en Veracruz y en otras partes del país en Veracruz por ejemplo después de que ella estuvo en Córdoba pues surgieron muchos candidatos no registrados en Nogales en Orizaba en Omealca en Portín en varias partes del estado de Veracruz se vio plagado de candidatos no registrados es decir la ciudadanía encontró un canal por el que podía navegar en el instituto político sin tener que estar militando en un partido político que interesante León increíble increíble el proceso la historia es increíble ahora hay algo fundamental en todo esto el código electoral vigente el código electoral del estado de Veracruz y la ley nueva ley electoral que se llama ley general de elección de la legispe están reconociendo la misma figura no la desconocieron me acerqué a la legislatura veracruzana y le pregunté a los diputados especialmente a uno de ellos que es el presidente de la comisión de asuntos políticos le pregunté asuntos legislativos le pregunté que por qué no desaparecieron la figura de candidatos no registrados en el código electoral de Veracruzano que va a haber elecciones el próximo año para gobernadores y para diputados y me contestó que me daría la respuesta en corto que no podía hacerla en público porque él no estaba autorizado por el congreso ya que se acabó la reunión me llamó en corto y me dijo no la pudimos quitar porque está prohibido porque es una ley federal porque es el espíritu de la democracia en México si nos tocamos ese renglón si combatimos esa parte de la ley electoral si acabamos con esa figura acabaremos con la posibilidad de la democracia electoral en el país esa figura la legisló en su momento un grupo de hombres y mujeres legisladores que salvaguardaron el espíritu democrático de la revolución mexicana de la democracia en general y en especial de la idea democrática de las elecciones para que cada quien vote por quien quiera sería imposible me dijo el diputado que alguien llegue a un restaurante y le digan el menú aquí está y la sopa de qué es aquí hay sopa de pescado quiere usted o no la única sopa que hay aquí es de pescado entonces no tiene ninguna opción no señor usted come sopa de pescado o no come así pasaba la selección o vota por partidos o no vota por nadie pero aquí hay un espacio en blanco si en ese espacio en blanco puedes poner el nombre de una persona ah entonces si puedo votar porque yo quiera de manera que el diputado David me dijo no pudimos quitar esa figura porque está prohibido por la democracia porque es la salvaguarda es el espíritu de la salvaguarda del espíritu democrático que tiene el país a través del voto de forma personal por cualquier ciudadano no requiere ser hombre, mujer ciudadano, joven viejo, adulto educado, preparado profesionista comerciante no requiere ser un ciudadano que esté reconocido nada más en el listado de luminal que aparezca su nombre y que tenga credencial de elector esos son los requisitos fundamentales para que yo pueda votar por cualquier persona en la boleta electoral en ese espacio en blanco afortunadamente el legislador dijo la verdad no pueden quitar esa figura de la ley en Veracruz porque es una figura federal claro es constitucional constitucional así es así es o sea los estados quiero nada más al igual que en Estados Unidos porque licenciado León nos estamos escuchando en Concord California así la principal audiencia están en Estados Unidos entonces bueno gente latinoamericana y principalmente pues de de México que ya está más o menos enterada de cómo está el fenómeno político mexicano pero nada más para precisar conforme al sistema legal al igual que en Estados Unidos cada estado puede legislar ¿sí? porque allí se dice bajo el bajo el sistema republicano entonces nada más que esos estados no pueden legislar más allá de lo que establece de lo que establece la constitución federal entonces nada más para precisar lo que usted decía el no podemos localmente quitar la la figura de los de las candidaturas no registradas porque precisamente es una es un derecho constitucional la carta magna totalmente de acuerdo sí esa es la idea que realmente ellos tienen que respetar el espíritu del legislador federal así es así es y bueno entonces ahorita antes de que usted nos hiciera el favor de intervenir licenciado estábamos debatiendo Marco y yo varios temas pero principalmente uno el cual impera en la gran parte de la sociedad mexicana que es la falta de confianza en los institutos electorales en la falta de confianza en el sistema electoral que de entrada de entrada y ese es la el fundamento principal de los abstencionistas no confían en el instituto electoral no confían en el número de electores inscritos no confían en la forma en como se cuentan los votos no confían en la forma en como se administra la contabilidad de los votos y la premisa de los abstencionistas es esa de que sirve votar si lo único que está haciendo el sistema es jugar a la tole con el dedo de las elecciones y no hacemos otra cosa más que según el argumento de ellos es legitimar el sistema aparentar que hay democracia entonces es lo que alegaba Marco bueno es que aquí en México no hay democracia no hay esa democracia representativa en la cual el ciudadano tiene la libertad de elegir a sus gobernantes entonces ¿qué nos puede decir al respecto? ¿qué le diría a los abstencionistas? que ya sabemos que el fundamento principal de ellos es que siempre y obviamente no hay no hay este democracia en México todo es un fraude este y pues nada que hacer más que abstenernos muy bien muy interesante qué bueno que tenemos oportunidad de comentar sobre esto yo creo que hay un gran problema en nuestro sistema no solamente electoral México es un país raro curioso extraordinario tiene muchas cosas que puede uno observar pero principalmente es un país que tiene que estudiar dos veces en la constitución de México se habla de cuatro formas de país republicano federal democrático y representativa su forma de gobierno de manera que somos cuatro países en uno este país y yo en lo personal somos producto de dos imperios yo soy hijo de emperadores Moctezuma era emperador Cuauhtémoc fue emperador Carlos Quinto fue emperador entonces yo por qué tengo que ser democrático si nací de emperadores el imperio español destruye al imperio azteca y el imperio azteca nos deja una gran herencia que la fecha tenemos que defender y podemos serlo y por eso no creemos en la democracia porque no somos demócratas porque somos felices como éramos antes en el imperio azteca y el imperio español claro el imperio español fue el predominante y el que puso las condiciones del vicio de la corrupción en todos los males del país no hay cosa más grave en el país que ser español es decir que seguir el sistema de vida española en donde la corrupción prevalece en todo les voy a platicar una formación mía como una concepción de cómo pienso que nació el PRI allá en 1500 y fracción en las playas de Chalchihuecan que están enfrente donde vivo yo aquí por Jalapa Veracruz llegó Hernando de Cortés embarcado con un grupo de personas que venían de la isla de Cuba en la isla de Cuba gobernaba Diego de Velázquez y según parece había diferencias entre Diego de Velázquez gobernador de Cuba y Hernando de Cortés que se sentía capitán y bachiller y un gran personaje entonces Diego buscó la forma de expulsarlo de Cuba y le da una encomienda y le dice te vas enfrente hay aquellas playas te das unas embarcaciones lo manda con provisiones y se va a la mar llega Hernando de Cortés a las playas de Chalchihuecan y voltea para todas partes como si fuera una especie de fugado llama a sus amigos a sus cuates y les dicen clavando la espada en la arena en el nombre de Dios por si me ve en el nombre del rey por si alguien le va con el chisme en el nombre de pues mío porque no hay nadie más fundó en este momento el PRI Mer Ayuntamiento de América entonces Hernando de Cortés fundó el PRI Mer Ayuntamiento de América en el nombre de él y dijo en el nombre de Dios porque no sé que me vaya a ver en el nombre del rey no sé que me vayan a conder con el chisme bueno pues el chisme sí llegó muy rápido de inmediato ocurrió que el gobernador de Cuba Diego de Velázquez se enteró de lo que ocurre él le mandó a perseguir con pan y lo de Narváez entonces inventaron el pan para combatir al PRI o para vivir llegó un momento en el que el PRI fundado por Cortés funda el primer ayuntamiento y el primer presidente municipal fue el compadre de Bernardo de Cortés que estaba frente a él y le da solo un hombre compadre tú eres el nuevo presidente municipal de este lugar y ahora tú me nombras a mí capitán general y conquistador de lo que veas así quitamos a Diego y quitamos al rey y quitamos a todos y nos volvemos los dueños de este país entonces llega Pam y lo de Narváez tranza inmediatamente con Cortés con los acualtecas y con las gentes que encontró en el camino y en lugar de pelear a contra de Cortés se alía con él desde entonces es el PRIAN y así nace poco a poco este país entre los dos crearon un programa que se llama Cedesol y le pregunta al presidente municipal ¿qué voy a hacer yo con el presidente municipal? pues hay que crear la pobreza mi querido compadre ya sabes que aquí lo que hay que hacer es que el reino de los cielos ¿de quién es? de los pobres pues sale este tiene mucho dinero tiene muchas joyas tiene mucha occidenta tiene muchas cosas quítale todo quítale todo a los aztecas quítale todo a los ricos a los poderosos a los hombres que han seguido a vivir bien hasta la cultura quítales quítales el dios quítales todo lo que sea y conviéndolos en pobres porque los que estamos son pobres entonces digo compadre Hernando oye compadre ¿y cuánto tiempo nos durará esto? hasta que el primer hombre se levante será posible que sigamos siendo los dueños de este país entonces hay que levantar al primer hombre yo creo que Hernando de Cortés fundó perfectamente bien la dinastía que nos maneja y que nos controla con una clásica corrupción tremenda española y después vendían los puestos llegaba el virrey al virrey le pedían tanto dinero para ser virrey y el virrey vendía las regidurías y vendía los cargos y vendía el puesto de visitador y etcétera y lo mismo ocurre ahora con los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos y lo mismo ocurre ahora con los diputados y lo mismo ocurre ahora con las autoridades entonces ¿qué es lo que está pasando? lo que está pasando es que es un sistema viciado un sistema español ya obsoleto y ya no podemos aguantar en la palabra tribunal por ejemplo hay que cambiarla hay que eliminarla si ya estamos avanzando con los juicios orales solo hay que avanzar en la política también por eso es que la figura de candidatos no registrados me parece a mí la columna vertebral de la nueva política nacional que podemos hacer es decir desconocer a los partidos no votar por ningún partido no pelearnos con ellos simplemente votar en el cuadro que está en blanco en el recuadro anotar el nombre de un ciudadano y entonces estaremos haciendo la revolución verdaderamente política de este país para ver si lo convertimos en tanto mientras tanto no es país mientras tanto son las tierras de Hernando de Cortés que repartidas entre uno y otro no dejan de ser la gran problemática de todos ellos siguen queriéndose repartir los españoles acaban de hace poco a México a comprar más bancos y hacer más cosas más inversiones a querer seguir explotando el país de manera que para mí el problema de la falta de confianza es que estamos despertando 500 años después y que se de sol siga repartiendo más despensas León León Sí Un pinche aplauso León Un aplauso Oye León Tengo que Digo Eres tan tan profundo y tan lúdico que no te tengo aquí para darte un abrazo pero Híjole Hablaste del pan y lo empataste con con este bueno por ahí algunos personajes de la historia y hablaste del PRI y los empataste con otros personajes de la historia Yo pondría a la tercera fuerza política o al negocio llamado Morena en ese escenario que tú manejas Yo lo pondría con los tarascos ¿Qué te parece? Ah claro ¿Qué te parece que Morena serían los tarascos? Sí ¿No? Sí, sí claro, claro, claro Y entonces tendríamos a los partidos chicos pues por allá por Chiapas ¿No? Que los mayas ya estaban en decadencia en aquellos entonces ya su imperio ya había pues ya no ya no eran los mayas Este pero bueno quiero felicitarte me dio me dio mucho gusto que tocaras el tema de Diego Velázquez y de Hernando de Cortés quiero también decirte que tuve la oportunidad de conocer Antigua en Veracruz es es de verdad es si no lo conocen amigos míos que nos escuchan en Bien Mal no se pierdan esa ese pequeño fuerte de que está en Antigua Veracruz ahí es donde llega el señor Hernando de Cortés efectivamente mandado por Diego Velázquez acá es donde él se da cuenta de que hay pirámides de oro y decide quemar las naves pero eso ya es historia León quiero darte las gracias de verdad te conozco ya extrañaba estas pláticas y le dejo los micrófonos a ver si tiene algo que preguntarte Elizabeth Bueno Marco gracias y más que preguntar yo estoy súper feliz estoy muy contenta de tener aquí al señor León Ruiz que por cierto es mi paisano bueno me da una felicidad enorme porque precisamente de Alvarado Veracruz es mi mi difunto abuelo entonces mira que una sorpresa tan grande dice dice el dicho que el mundo es realmente pequeño y lo es estoy mi estimado señor León estoy acá en Concord California es el norte de California en los Estados Unidos hace 16 años que estoy acá y es un placer por medio de las redes sociales por medio de la magia de la internet poder tener directamente a alguien que sea de mi estado claro amo a toda mi gente a todos los a todos los latinos a todos los mexicanos pero encontrarme aquí precisamente este día encontrarme con alguien de Veracruz de donde es mi abuelo de donde son mis raíces es una sorpresa tremenda así es que gracias por estar aquí por aceptar la invitación de Marco Rojas oye ok ok León y Elizabeth claro perdón que que los interrumpo pero si no se me olvida ya saben que yo 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 si no ya no lo digo mencionaste Alvarado Veracruz y fíjate que ese nombre de Alvarado tomando otra vez la plática de de León el gran ejemplo que nos dio y vuelvo a aplaudir por eso Alvarado es fue un capitán de Cortés fíjate esa ciudad se le da el nombre de Alvarado por por Tonatiuh que el su cabello era era rojo era pelirrojo y fíjate que chistoso Bernal Díaz del Castillo menciona como que perseguía a los sodomitas o sea era totalmente homofóbico pero también era muy digno y era un señor pues nos daba toda la pinta de ser homosexual el señor Alvarado y además dice Bernal Díaz del Castillo que solamente hablaba una palabra bien y ocho eran groserías no sé si te si te les llega por ahí a ustedes claro mira si nada más para mencionarte que y bueno seguramente que el señor León nos está escuchando lo veo que por allí se anda conectando otra vez así es que lo estamos esperando aquí estamos listos para tomarle la llamada señor León y creo que también Ricardo ya no está Marco estamos tú y yo solos pero mientras continuamos y eso que hablas acerca de las de una palabra bien y las otras que eran puras palabras obscenas bueno pues no te lo puedo negar así así hablamos en Veracruz sí así es y todo todo te digo que todo tiene que ver los mexicanos aún no no despertamos de esa de ese letargo no nos damos cuenta de la identidad que tenemos mira Elizabeth yo creo vas a decir que son puros guayabazos pero estaba viendo tu muro de Facebook donde exhibes un fogón por supuesto que en el estado de Michoacán de donde nosotros somos de la sierra ni volcánica si alguien por ahí me escucha de Tlalpujagua Michoacán que de ahí somos de ahí venimos el fogón lo conocemos a la perfección conocemos el nixtamal somos hijos de la tortilla chamano somos hijos del nopal de ahí venimos eso es nuestra identidad y orgulloso orgulloso de ser mexicano y por eso hablo así Elizabeth por eso me da un chingo de coraje que nos tengan dominados bien lo decía León durante 500 años con la bota encima de la cabeza pero no nos podemos despertar porque no queremos no queremos leer no queremos levantarnos a trabajar pero eso sí apoyar los paros eso sí que no trabajo chengue su madre yo apoyo el paro pendejo del 14 de octubre y sí siguiendo a falsos caudillos amorosos que dicen que le van a quitar al rico para darle al pobre y no entienden nada nada de lo que sucede en el país con nuestra identidad quiero quiero felicitarte porque ese fogón que vi está maravilloso está maravilloso gracias Marco y mira bueno ya que de hablar claro se trata yo te diré que que realmente si estamos así como estamos es porque porque bueno ahora me van a escuchar ahora van a escuchar como habla como habla una veracruzana porque somos una bola de huevones que no queremos que no queremos luchar exacto así así no más estamos ahí guardados nada más y tenemos y armamos armamos desmadre pero no para lo que lo tenemos que armar y creo que tenemos que creo que tenemos que ponernos bien 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 las pilas para para hacer lo que realmente tenemos que hacer donde está fíjate que no veo otra vez por ahí a Ricardo Ricardo donde está yo sé que tú nos estás escuchando el señor León también por allí nos está escuchando no yo creo que no están no están yo veo yo veo por acá a ver este bueno yo espero que mira si no están en Skype nos están escuchando bueno mira vamos a esperar a que a que se logre la conexión mientras quiero dar las gracias a toda la gente que que no ha dejado de de escucharnos desde que empezamos y obviamente solamente voy a voy a agradecer a la gente que tengo en Inbox en Facebook ahora sí no tengo ninguna otra plataforma más que Inbox así es que si se quieren hacer presentes ahí en mi Facebook en Inbox me pueden me pueden decir lo que quieran estamos abiertos a todo por eso es bien mal quiero dar las gracias a Claudia que hoy hoy me apoyó bastante y me ha apoyado bastante gracias Claudia Claudia Lisa gracias por estar siempre conmigo gracias a Gabriela que también siempre nos escucha y este y bueno a todos los demás que no sé si estén pero pero yo supongo que nos están escuchando háganse presentes para mandarles un saludo no sean así quien sabe cómo mira por ahí está Yolanda Varona la directora de Dreamers Moms Internacional USA Tijuana está precisamente ahí en Tijuana está Emma Sánchez por allá en Fresno California está María Cervantes la directora y fundadora del despertar del sueño americano oye mira que bien que bien Yolanda Yolanda Varona una gran persona también nos sigue desde que iniciamos gracias Yolanda por ahí tuve quiero también agradecerle los comentarios hicimos una donación para la gente de Ayotzinapa el día jueves fuimos a la ciudad de Iguala a dejar este en Ceres para los chavos de la escuela rural de Ayotzinapa y Yolanda me hizo el favor de emitir unas palabras muy bonitas hacia mi persona gracias Yolanda oh que bueno no tuve la oportunidad de ver pero gracias de verdad me gustó mucho una frase que dijo Yolanda dice quienes participan con pasiones latinas son mis amigos así es que gracias por ese apoyo también por allá en en Connecticut si en Connecticut está Ingrid no estoy muy segura si es allí donde está Ingrid Baca también saludos a Lisbeth Polo Smith que en cualquier parte de aquí de los Estados Unidos nos está escuchando también está por allí Verónica Ledesma y allá mismo en Tijuana está Monserrat Godoy también para el estado de la Florida en el estado de Maryland también República Dominicana El Salvador bueno es una amplia audiencia y de verdad muchas gracias ok oye también quiero quiero también dar las gracias a un gran disjockey un maestro disjockey o DJ en otras palabras el que pone los discos se llama Francisco W él nos hizo el favor de hacernos el intro es un gran amigo mío gracias Francisco Laurita nos hizo también Laurita Rivera nos hizo el el eslogan el cartelito de bien mal gracias Laurita y este oye oye Elizabeth bueno si no tienes otra cosa porque no me no me de lo que escuchaste de León que estuvo fascinante de verdad que me tenía me tenía anodado que te pareció esa postura ese pequeño cuento esa recreación de León sabes que no quisiera comentar porque al ser mi paisano pensarán que estoy de acuerdo porque es mi paisano pero creo que tú no me vas a dejar mentir porque porque tú y yo nos conocemos y ya hemos tenido pláticas y tú sabes bien que yo que yo no estoy de acuerdo con ningún partido tú sabes bien que que yo no creo yo estoy segura porque fíjate que cuando dices yo creo es como que tal vez yo no creo yo estoy segura que que ninguno de esos gusanos va a venir a arreglarnos el país a arreglarnos la vida ¿por qué te ríes? por lo de gusanos yo creo que que hasta les toca de poquito ofendo a los gusanos ok disculpenme gusanos su nombre elisabeth es uno en méxico son asesinos todos todos son una bola de asesinos todos todo aquel que se meta a la política le toca pedacito de los 43 de ayotzinapa de lo que tuvimos la semana pasada que fue muy directo y fuerte de margarita lópez por cierto le mando saludos si nos está escuchando escuchamos algo muy desgarrador escuchamos una una madre que nos decía no son 43 son miles quizás hasta millones y todos elisabeth todos los políticos tienen un granito de arena son unos asesinos todos no son gusanos pues fíjate que sí lo que pasa es que quise ser un poco amable tú sabes no quise ser un poco amable pero de verdad tienes mucha razón y lo que yo lo que yo opino y bueno voy a entrar a las redes sociales porque quisiera saber qué es lo que dice la gente pero fíjate que es muy importante saber saber y que saber que ellos dicen y que sepan qué es la postura de tu servidor al respecto en realidad para mí no hay mucho que explicar para mí está claro que todo el que el que está buscando fama dinero y poder todos 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 están cortados con la misma tijera nadie va a solucionar nada exacto aquí lo la por qué me atreví a invitar a León porque es una persona honesta es una persona confiable él fue candidato dos veces candidato no registrado entonces si vamos a votar por alguien si vamos a elegir alguien que sean candidatos no registrados que no tengan nada que ver con los partidos políticos también los la gente que ya se está en las candidaturas independientes que son diferentes ojo una candidatura independiente es totalmente diferente a los candidatos no registrados si se puede votar ya nos lo explicó León en el espacio en blanco votar por estas personas que supongo que cada vez van a ser más los candidatos no registrados y dejar también los independientes porque ya también los cooptaron yo estoy seguro que por ahí va también Mancera y Ebrard y ya salió esa figura del candidato independiente entonces van a dejar sus partidos y se van a empezar a colar por la libre ya los conocemos como son de ratas cambian de partidos como si cambiaran de calzones los hijos de la chingada es que es cierto y de verdad me da mucho coraje porque los ves de un partido a otro ahí está el señor Obrador lo vuelvo a decir del PRI al PRD después al PT y ahora ya Morena de que me habla ese señor solamente cambiando de camiseta a los desgraciados infelices fíjate veo a Ricardo por ahí Ricardo no sé qué tenga que decir hola Ricardo nos falta el siguiente de hoy rescato lo que alcanzó a decirnos León y al hacerle la pregunta bueno qué le podemos decir a esas personas que se explica no sé si te escuchamos te escuchamos se explica el por qué se nos pierde ¿no? se nos pierde pero nosotros lo escuchamos la audiencia también lo escucha muy bien no se sigue perdiendo lo que León nos decía nos dice aquí estoy ¿sí me escuchan? sí claro te escuchamos perfecto Ricardo adelante por favor adelante Ricardo ¿tú nos escuchas Ricardo? yo te escucho bien a ti yo también a ti mira pienso que es un poco de la señal de internet tengo entendido que que la fíjate eso es algo que eso es algo también que me viene a me viene a caer bueno mejor no te digo cómo porque se nos puede asustar la audiencia fíjate que todo lo que todo lo que hacen los políticos todo lo que hace el sistema todo lo que hace el gobierno el gobierno y claro entre comillas hablando y mira nada más la señal de internet mira los servicios que tienen que vergüenza mira mira por cierto quiero también agradecer si me está por ahí escuchando mi mi gran hermano un querido hermano Mauro Huerta me hace el favor de publicarme en su revista en Montreal Canadá y ya lo había yo mencionado incluso ahí estuvimos también bien mal en algún tiempo y se transmitió el programa entonces me decía tranquilo esto de las de la comunicación por este medio virtual la radio todavía estamos ahí buscándole entonces yo creo que también la gente que nos escucha se da cuenta que bueno debe de haber este tipo de errores eso es normal también algo muy importante Elizabeth tus opiniones como las mías siempre son ciudadanas yo no pertenezco a ningún partido no pertenezco a nada yo soy un ciudadano de pie yo me levanto a trabajar todos los días como muchos de nosotros pero sí con un hartazgo un hartazgo que ya ya hayan en ya en hacerla de pedo ya de de tomar las armas porque yo ya estoy hasta la madre pero no dejo de ser un ciudadano y así como tú Elizabeth y quiero que la gente que nos escuchen bien mal lo sepan somos ciudadanos nuestras opiniones son completamente ciudadanas por eso invitamos a la gente que sabe ya tuvieron la oportunidad de escuchar a León él sí sabe a eso se dedica y a y a y a Ricardo que nos da por ahí los temas más más este más intelectuales del asunto ¿no Elizabeth? ¿qué piensas a eso? Muy bien sí no es fíjate que es muy importante que que aclares eso con nuestra audiencia tú y yo somos dos ciudadanos como toda nuestra audiencia por eso tenemos invitados tú te encargas de tener invitados más preparados en en el tema preparados intelectualmente hablando porque tú y yo contamos con experiencia ¿no? vivimos vivimos aquí estamos viviendo los estragos de del sistema los estragos de los mismos estragos que está viviendo nuestra audiencia y por tal motivo opinamos como tal ok Elizabeth mira nos escribe otra vez gracias Claudia Lisa por 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 sintonizarnos cada ocho días gracias aparte me has ayudado demasiado en esto ella fue fue mi contacto con León ustedes no lo saben pero la tenía ahí ayudándome con León este para que pudiera estar él con nosotros ella nos dice me escribe me escribe en inbox y me dice muy de acuerdo mientras no nos acostumbremos a pensar libremente y dejar de esperar que los demás nos solucionen la vida seguiremos igual estamos esperando que al cambiar de camiseta se les se les olvide a todos los candidatos sus malas mañas y costumbres y creemos las promesas que nos hacen cuando de antemano sabemos que es mentira ¿qué te parece Elizabeth? pues pienso que pienso que está bien lo que ella dice y a propósito mando saludos a ella ella es la encargada del diseño del flyer de bien mal ¿cierto? no ¿quién es ella? estoy equivocada no importa el flyer es Laurita oh Laurita saludos Laurita y bueno saludos a la otra chica y gracias por el comentario bueno yo estoy muy de acuerdo en que no tenemos que acostumbrarnos y aprovecho para ver si Ricardo nos escucha yo escucho como que está por allí lo veo en pantalla también así es que ¿Ricardo? sí ah mira ahí está Ricardo adelante Ricardo adelante Ricardo por favor te escuchamos te escuchamos y te vemos Ricardo adelante por favor ah me están viendo no puede ser bueno está bien guapo ok mira no seguimos sin tener nos falta ¿qué nos falta Ricardo? nos falta que nos hable oye eso está bueno ¿ya estás por ahí? ¿Ricardo? no se fue otra vez Ricardo oye y no no sabes nada del señor León no no sé nada no sé y se perdió pero déjame déjame ver si lo localizo por acá déjame una pregunta aquí a ver si alguien lo localiza pero si no bueno pues acuérdense ¿no? habíamos dicho que ya no íbamos a pretextar con bien mal pero bueno al final es bien mal pero fíjate que es interesante todo lo que nos dijo la verdad a mí me dejó sorprendido en el poco tiempo que estuvo con nosotros esperamos que se vuelva a conectar pero de verdad ¿te acuerdas que te dije que te iba a impactar el señor León? claro me dijiste yo me quedé así como que como que wow me quedé mira mejor dicho me dejó sin palabras por muchas cosas yo no me esperaba no 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 tuve la oportunidad de ver antes mucho acerca de las orígenes y todo eso y luego este de verdad que que la idea que él tiene la idea que él nos nos da es como para que me quedo así todavía todavía no salgo de y quisiera saber tú tienes por allí algo algunos comentarios tienes saludos Marco no si tú tienes algo adelante si no te cuento un poquito lo que fue voto por conciencia para que también la audiencia sepa de dónde viene León y cómo fue que lo conocí sería interesante si mira si quiero que nos expliques un poquito más acerca del voto por conciencia a mí no me acuérdate que yo que yo soy una ciudadana más entonces a mí no me queda claro y me y pienso que que muchos también no les queda claro así es que nos encantaría que nos expliques Marco por favor y nada más permíteme mandar un saludo allá al Estado de México en el Estado de México en qué parte no encuentro la la parte pero es Adolfo Adolfo Guevara Camargo siempre está allí pendiente ahora mismo está por allí pendiente y aparte siempre comparte los programas muy importante eso siempre nos ayuda a compartir así es que saludos y gracias por ese apoyo incondicional si igualmente saludos Adolfo también por ahí lo tengo agregado a mi red social y siempre está presente gracias Adolfo por todo de verdad gracias si y gracias a ti Marco también y bueno entonces explícanos por favor si mira yo esto es es mi punto de vista de cómo formé parte de cómo conocí al señor León yo lo conozco por su sobrino el profesor Esteban Luis Ponce en Madrid catedrático de la UNAM ya lo había contado al principio y donde pensamos que podíamos meter esa candidatura de la que ya nos hizo en favor León de hablar pero les voy a contar anécdotas una de ellas fue que al no tener los recursos lo que se le ocurrió al señor León fue hacer papelitos como el 2 de octubre papelitos este de con la el membrete de voto por conciencia y con la qué es lo que tenía que hacer la gente en qué vamos cómo marcar la boleta electoral con el voto para Esteban y entonces hicimos una cantidad increíble de papelitos y ahí nos tienes en las calles Elizabeth entregando los papelitos a la gente eso me encantó al no tener los medios verdad estamos bloqueados en todas partes inclusive yo mi red social la tenía bloqueada porque yo creo que si les llegó fuerte a los personajes de la política cuando supieron de un quinto perdón de un quinto candidato los invito a que busquen quinto candidato en Google pongan así quinto candidato Esteban Ruiz Ponce Madrid y entonces ahí va a salir la historia tiene varias entrevistas en canales de televisión y varias entrevistas particulares y apareció en varios periódicos hicimos ruido en base a esa candidatura pero el papel de León fue de suma importancia había momentos en que nos cansábamos que ya queríamos declinar porque eran jornadas de trabajo muy fuertes y obviamente sin sueldo era todo por amor al arte y León era el que nos levantaba y el que nos decía si se puede si se puede si se puede y mira Elizabeth lo logramos un guerrero no tengo otras palabras un señor que a mí me ha enseñado bastante de la vida es de verdad que le debo mucho mucho a ese señor ojalá ya esté por ahí todavía no verdad no fíjate que no sí y bueno hoy es estamos en el 2015 pero estoy revisando las memorias y y bueno siempre siempre hay comentarios revisaba una memoria pero acerca de lo del caso a Yosinapa alguien comentó imagínate en noviembre 9 del 2014 y hoy seguimos todavía buscando ¿no? perdón yo sé que acá me fui hacia un lado pero es un comentario que de verdad me me llega yo creo yo creo que a ustedes estando fuera del país también a la gente que nos escucha en Latinoamérica la gente que nos escucha quizá tengamos por ahí audiencia en Europa y la misma gente que también nuestros hermanos que nos escuchan en la Unión Americana piensan y piensan bien que los 43 es algo que no debió haber pasado desgraciadamente Elizabeth 43 solamente es el símbolo diario desaparecen más yo el día que fui a entregar estas cosas a a Iguala las entregué en la plaza de Iguala entregué 400 kilos de ropa para los chavos de Ayotzinapa de la escuela rural y en ese momento cuando yo salía de la ciudad de Iguala había un cuatecito de esos que pasan como gritando cuando muere alguien de esos como que dan noticias con unas bocinas y dando una noticia que habían encontrado tres cuerpos y que ya están identificados y entonces yo le preguntaba al taxista oye ¿qué está sucediendo? ¿siguen los muertos? en ese momento que yo le estoy preguntando el por qué por qué bueno por qué seguían apareciendo muertos yo volteaba para un lado y veía policía federal volteaba para el otro y veía el ejército en la calle principal está la fuerza armada con un cuartel creo que es la mitad de Iguala y un cuartel de soldados ahí está la bandera es la cuna de la bandera entonces está totalmente cuidado lleno de soldados y todos los días aparecen muertos Elizabeth aquí en México cuando salimos de nuestra casa lo he dicho miles de veces lo primero que hacemos es saltar cabezas saltar cuerpos mutilados vivimos en eso no no es yo sé cómo te pones cuando se te menciona Ayotzinapa Ayotzinapa son 43 pero hay miles de desaparecidos miles Elizabeth Hay miles mira la verdad que sí mira este como digo yo sé que me estabas preguntando algo pero viendo esta memoria Rocky García que está en el área de Los Ángeles no deja lugar a dudas acerca de lo que dices que salen que ustedes salen y tienen que brincar cabezas que tienen que brincar cuerpos ¿crees que me permitas leer esto acá en tu espacio Marco? adelante Rocky García escribió en noviembre 9 del 2014 a la 1.23 de la tarde ella te digo se encuentra ahora mismo allá en el área de Los Ángeles California dice el caso Ayotzinapa es el parteaguas de nuestro tiempo las cosas ya no serán iguales luego del trágico suceso ocurrido el día 26 de septiembre los estudiantes desaparecidos seguramente fueron asesinados cobardemente y el estado ya no encuentra como hacernoslo saber el gobierno prefiere que el tiempo acalle las voces y sofoque los lamentos el fantasma del 68 tras la matanza de los estudiantes en Tlatelolco regresa en este 2014 pero regresa porque sigue dominando el partido político que nunca se fue que siempre estuvo presente y que siempre actuó tras bambalinas que dicho sea de paso ya saben de quien hablo lo que si cabe recalcar es la situación que vive actualmente nuestro México vivimos bajo el mandato de un presidente joven pero enemistado con la juventud de su pueblo vivimos en un México donde los tres principales partidos políticos no sirven para nada son solo sanguijuelas que viven a expensas de su gente pero eso si bien puestos entre comillas a la hora de vender la riqueza nacional a transnacionales extranjeros vivimos en un México dirigido por un gobierno fallido corrupto y coludido con el crimen organizado cerca de la mitad del país vive en la ingobernabilidad del terror la extorsión y el secuestro son el caso de Guerrero Estado de México Morelos Michoacán Oaxaca Quintana Roo Veracruz Tamaulipas Coahuila Chihuahua la comarca lagunera etcétera vivimos en un México donde el crimen organizado nos mantiene secuestrados bajo cuatro grandes vertientes el narcotráfico el tráfico de armas el tráfico de personas la trata de blancas y el tráfico de órganos vivimos en un México donde no hay garantía para la democracia la seguridad y la justicia en un México donde el 72% de los pueblos indígenas vive en extrema pobreza lugar donde las comunidades de los pueblos se vieron en la necesidad de armarse para defender a sus familias del crimen organizado creando las autodefensas las cuales solitas sin la ayuda del gobierno lograron reducir la criminalidad y la violencia en zonas atestadas de setas entre comillas y luego de caballeros templarios vivimos en un México donde irónicamente es más peligroso ser estudiante que ser narcotraficante el caso de Yosinapa es sólo la punta del iceberg las escuelas rurales son el pie incómodo en el zapato del estado durante años los normalistas han sido asediados y atacados la reforma educativa pretende desaparecerlos para proseguir con su modelo reformista que tiene como mira la privatización de la educación el terror en Guerrero no es un suceso aislado y prueba de ello son todas las fosas encontradas y que no pertenecen a ninguno de los estudiantes y la pregunta que salta a la vista es quien es toda esa gente sepultada en fosas que en vida tuvieron familia y nombre y esto me invita a formular la siguiente pregunta si buscaran fosas en todos los estados de la república cuantos cadáveres humanos enterrados se encontrarían a Yosinapa siendo una comunidad casi desconocida de un estado tan pobre como Guerrero tuvo la fuerza y el poder necesarios para hacer cimbrar el suelo de la misma presidencia quien lo diría ahora ante este panorama cual es el sentir de la gente pues desafortunadamente y aunque parezca increíble de creer muchos se hacen de la vista gorda porque sienten que su vida es ajena a todo esto que como no se trata de algún ser querido que resulte afectado o no sea su propia persona pues no les interesa lo que ocurra en la vida de otros viven con un verdadero desinterés como si el mundo solo girara solamente en torno a ellos pues como no se ven perjudicados directamente que se jode el mundo ¿no? pero al rato que este actual gobierno que con solo dos años ha minado a toda una nación y termine por hacerlo es entonces cuando reaccionarán y quizás sea demasiado tarde ahora ¿consideras correcto que vivamos nuestra vida siendo tan cínicos e indiferentes ante la situación que estamos viviendo? afortunadamente este desinterés no es generalizado muchos individuos analizan debaten y discuten miles de estudiantes coherentes se están organizando miles de expresiones de inconformidad están brotando no solo a nivel nacional sino internacional por nuestras venas corre sangre revolucionaria llevamos en los genes a Zapata y a Villa el malestar social corre como el gas que fluye bajo nuestras calles y el día menos pensado va a explotar somos a nivel mundial el treceavo país con una vasta riqueza en recursos naturales no es posible que siga existiendo en México tanta pobreza tanto desempleo y sueldo raquítico para más o menos vivir no es justo y no debemos conformarnos si nos unimos podemos derrocar este gobierno está previsto en la constitución que si el estado no vela por los intereses del pueblo el mismo pueblo puede suspender al ejecutivo en sus funciones cambiando a Peña Nietos no se soluciona el problema porque el solo es una marioneta que sigue instrucciones de una cuna de lobos que lo procede pero quitar a este inútil del poder sería el primer paso se promulga una constituyente y se convocan nuevas elecciones pero ahora si libres y soberanas el agravio al pueblo es más que evidente no se trata de un grupo pequeño de inconformes y quejumbrosos día a día se suman más gente a las protestas el malestar es generalizado hoy es el momento el cambio no será rápido o inmediato será lento tortuoso pero necesario no requerimos tomar las armas o hacer una guerra civil pero se puede generar una revolución social de conciencias la historia nos deja ver que todo gran cambio comienza con una inconformidad colectiva que crece y crece hasta estallar en un movimiento social Gandhi y con Mandela lograron grandes cambios sociales sin utilizar armas tal vez te parezca romántica e idealista mi postura pero sugerencias es que aportemos con algo a este cambio tan necesario marco ok me escuchas claro te escucho el comentario sigue de hecho es casi un libro ok pero nos dice mucho pienso que debes de comentar porque el comentario sigue ok nos dice mucho mira nos dice bastante primero nos habla de todo lo que ha acontecido en nuestro gran pueblo de México porque tengo que decirlo somos un gran pueblo con una identidad tremenda nosotros somos los únicos en el mundo que nos comemos un nopal somos los únicos que conocemos el zapote negro tenemos una gran identidad somos de verdad somos un gran pueblo y estamos listos para despertar primero que nada habla habla de lo que nos de lo que nos sucede de todas estas matanzas sistemáticas que han venido aconteciendo yo nada más te voy a mencionar algunas inicio mencionándote la matanza de Toscatl esta fue hecha por Alvarado en el templo mayor antes de la noche triste para nosotros la noche alegre esa fue la primer matanza donde Alvarado hace un desbarajuste cuando precisamente lo mencionaba León cuando llega la caravana de Pánfilo de Narváez a prender a Cortés por órdenes de Diego Velásquez el señor Alvarado al estar solo se quedó cuidando el tesoro y al sentirse incómodo hace una matanza que se le llama la matanza del Toscatl donde los códices indígenas nos muestran una barbaridad una barbaridad de hombre contra hombre increíble donde donde se desprendían las entrañas y los niños abrazaban sus entrañas es de verdad increíble esa matanza y la pueden ustedes buscar es la matanza del Toscatl ahí inicia inicia la barbarie puedo mencionar también el 2 de octubre por todos conocidos también voy a mencionar el 71 los halcones también voy a mencionar aguas blancas en el estado de Guerrero también actual también voy a mencionar a Tenco también a las muertas de Juárez y también los chavos del News Divine muertos aplastados los niños de la guardería ABC y tantos y tantos desaparecidos lo de Ayotzinapa no es nuevo lo de Ayotzinapa sigue igual que en su momento dijeron que seguía lo del 2 de octubre sigue el 2 de octubre no se olvida igualmente lo de Ayotzinapa jamás se va a olvidar y van a aparecer muchos más sucesos sangrientos en este rubro Elizabeth ahora te digo otra cosa pasando menciona también las autodefensas las autodefensas en mi punto de vista fueron creadas también en mi punto de vista particular también por ayuda de ahí de algunos grupos de choque o de algunos grupos contrarios lo muestra hay un documental que habla de Mireles donde ahí muestra cómo se infiltra el crimen organizado también en las autodefensas es una mera apreciación mía entonces habría que estar en Michoacán y saber de verdad cómo se manejan estas autodefensas también menciona a la escuela rural y menciona que están matando a los estudiantes lo que están matando es a los libres pensadores en la escuela rural de Ayotzinapa se ha dado si no después de Zapata yo creo que después de Zapata y Villa el tercer más grande guerrillero de nuestro México llamado Lucio Cabañas él fue maestro de Ayotzinapa y obviamente es un punto donde se podía gestar la revolución y es ahí donde el sistema o el Estado tiene que hacer acabarlo como exactamente el 2 de octubre ¿qué te quiero decir con esto? que todo libre pensador es asesinado y toda la prensa es asesinada si no estás de mi lado es muy fascista un sistema muy fascista si no estás de mi lado estás contra mí y entonces tienes que morir porque también aparte aparte de todo lo que mencioné tenemos muchos periodistas asesinados también hablaba este escrito de la extrema pobreza yo me cansé de decirlo en redes sociales México no es Twitter México no es Facebook México no es el Distrito Federal señor Obrador México no es el Distrito Federal este el paro del 14 de octubre querían parar para México pero pues México no tiene para comer es increíble que todavía este tipo de activistas piensen en que México se puede puede hacer algo con un paro económico déjame ver qué más qué más mencionaba el escrito sabes Marco habla de que de que al gobierno no le no le conviene gente preparada en este caso los estudiantes explícanos por qué ah claro mira es que hay dos tipos hay dos tipos de educación en México una que se llama la educación neoliberal que esa es la que nos enseñaron a todos en la primaria todos cortados por la misma tijera con una educación este premasticada y todos como robots desde niños todos como robots jamás se nos dio no vieron nuestras capacidades o no ven nuestras capacidades y lo que hacen es formar robots desde niños o formar este pues sus huestes de estos poderes fácticos y la otra se llama la educación académica que es lo que teníamos nosotros en con nuestros abuelos mexicas que tenían las escuelas de canto las escuelas de danza si al niño se le veían actitudes para la danza se iba a la escuela de danza de danza perdón si tenía actitudes para la guerra se iba a la escuela a estudiar la guerra pues y entonces se les daba por eso fue un imperio porque todos todos trabajaban en lo que les gustaba en lo que eran mejores acá no acá es un es un sistema neoliberal que desde niños nos enseñan a ver la televisión y a aceptar al amo eso eso es lo no sé si si te quede claro Elizabeth ese es mi punto de vista acerca de la educación en México es una educación escolástica y neoliberal cuando alguien se sale de ese rango que yo les llamo los estudiantes libres pensadores en el caso de las escuelas rurales es cuando ya no les sirve al gobierno cuando ya hay que apagar esos focos déjame también decirte antes de que sé que ya tenemos poco tiempo hay otros dos temas que nos hiciste el favor de leernos quiero nada más acotar que Ayotzinapa significa río de calabazas o río de tortugas en la lengua náhuatl también habló de Zapata y de Villa también la historia es una ramera sabemos que Zapata como Villa eran también no tenían como que muy buenas costumbres eran en su momento podríamos compararlos con la tuta y el chapo ahora ya son héroes héroes nacionales son íconos pero en su momento eran gavilleros no eran no eran finísimas personas por así decirlo después que me parece muy importante esto que menciona el escrito Elizabeth es quitar al presidente exacto ¿quién es eso? no, no, no pues a quién pones o sea el problema señores no es el presidente el presidente es el títere el tírenle al mono el presidente es el pendejo que nos han querido vender para que todos digamos es pendejo y no nos demos cuenta que nos están chingando por otro lado todos estamos tirando al títere pero el títere no tiene nada que ver quitas al presidente y a quién pones Elizabeth no tenemos una no tenemos una organización y tenemos alguien postulado para esa labor quien te gusta mencióname al que quieras por ejemplo hay un hay un personaje que está tomando mucha fuerza que se llama Gerardo Noroña un señor que pues tiene mucha voz y hace videos y para mí es un sofista populista igual que todos pero pero a quién pones el otro viene por ahí señor Obrador no o sea de verdad no tenemos a quién poner entonces lo de quitar al presidente es una bill pendejada es que mal vuelvo y te digo están en busca de riqueza de fama claro de poder y termina termina diciendo el escrito que es quizá lo dice quizá sea romántico idealista y utópico creo Elizabeth que esto es lo mejor del escrito todo aquel que busca un cambio y sabemos que no es pronto también ahí lo dice muy bien es paulatino este cambio yo sí considero que es individual para después mostrarlo en colectivo todo cambio necesita ser romántico ideal y utópico si no tiene estas tres partes no podemos generar ningún ningún cambio este hay una quiero leer también algo que me escribe otra vez Claudia que es interesante antes de que se nos termine el programa dice creo que es importante decir todo lo que se menciona de los 43 de Ayotzinapa ya que de traficantes rateros y revoltosos no los bajan tengo un amigo que es primo hermano de los 43 y lo que él me cuenta sobre los chicos de Ayotzinapa al igual que otras historias que me han llegado incluyendo la tuya es tan diferente al completo desprestigio perdón al completo desprestigio que hacen de ellos tan grande su miedo que se manejan en base a la mentira y al desprestigio de unos chicos mi amigo ha recibido amenazas por pedir que se diga la verdad sobre ellos se deja de dar tanta que se deje de dar tanta mentira y que al menos les puedan dar un cuerpo para llorar y recordar con esto concluyo Elizabeth gracias Marco fíjate que ya no puedo decir más nada solamente veo por allí a Ricardo y y quisiera gracias Elizabeth es que se ha dicho mucho están muy dispersos los temas yo quiero concluir con lo que la lucha de Ignacio de León perdón de León Ruiz él le apuesta a la lucha democrática institucional y creo que esto complementado con la idea de hacer una reforma sistémica las luchas las marchas las protestas si la cambiásemos por revolucionarias y no redencionistas porque la mayoría de los movimientos sociales han dado por busca de justicia de una manera muy abstracta si pero hay realmente desconozco movimientos salvo el movimiento zapatista en donde protestaban o pedían o exigían reformas sistémicas tas si reformame este artículo de la constitución quítame esta ley ponle aquí métela acá entonces mucha gente pienso que está decepcionada justificadamente de las protestas que pues básicamente son redencionistas ninguna de ellas piden una una reforma sistémica y por tanto pues el gobierno pues encantado de darles motivos para que sigan protestando ah bueno pues sigo cometiendo actos de corrupción o o abusos de la ley total a la gente pues ahí que se desagüen que sus protestas y ahí agarro dos trechos expiatorios y bueno ahí les va y ahí les va pero yo voy por la por la por la apuesta democrática no precisamente las elecciones como un fin en sí mismo si estos movimientos revolucionarios o estos movimientos de protesta más bien se enfocasen a demandas concretas de cambios sistémicos a la parte orgánica de la constitución y las cosas creo que cambiarían de panorama después en otro programa les explico que en cómo está conformada la constitución en la parte dogmática y otra la parte orgánica la parte dogmática se refiere básicamente a los derechos individuales a los derechos humanos y la parte orgánica se refiere a la aquella artículos de la constitución que organizan el gobierno entonces lo que existe es por tener un gobierno desorganizado pues no se puede garantizar las garantías individuales se pueden hacer muchas cosas se puede implementar un sistema parlamentario se puede modificar la ley para que la inclusión al padrón electoral sea voluntario para que las personas que deseen y quieran tener su credencial elector lo tengan y no el sistema que obliga a tenerlo entonces para que se independice o se autonomice la procuraduría o la fiscalía general de la nación para que los ministros de la corte no tengan en el proceso de su designación no intervenga el ejecutivo reformas sistémicas al sistema económico en la cual se puede implementar un sistema con enfoque socialista o ambientalista porque también en el documento que estabas leyendo hablaba de un nuevo constituyente el problema de un nuevo constituyente es que es un barco sin amarras así unos piensan que ya conformando un nuevo constituyente y tener una nueva constitución no va a haber abusos claro quien nos garantiza que en esa nueva constitución limiten o no sé restringen de garantías individuales de las que ya tenemos un constituyente un órgano colegiado para crear una nueva constitución tiene sus riesgos pero bueno en fin yo creo que ya se nos acabó el tiempo y agradezco que me hayan escuchado agradecemos agradecemos a ti Ricardo y bueno creo que hay que el que tiene la última palabra es para la audiencia es Marco Marco hola como están oye muy interesante ya es que me estaba yo cambiando de chip porque el escrito si me llegó mucho gracias Elizabeth también antes de concluir y dar la adresa al auditorio Ricardo creo que si es por ahí creo que debemos de buscar si aquí estoy si tenemos que buscar un cambio horizontal con nuevas propuestas perdón propuestas pero no partidistas yo claro tengo fe en que se pueda llevar un cambio sin armas nada más que nos falta mucho empezar a cambiar las conciencias poco a poco pero tengo fe en que se va a lograr porque somos claro por supuesto y bueno pues terminamos bien mal gracias gracias por escucharnos te agradezco mucho Elizabeth te agradezco mucho Ricardo gracias a León ya le estaré dando las gracias por acá a su casa el señor yo creo que se puede dormir pero bueno yo le agradezco mucho y a la gente de verdad con el corazón en las manos la gente que está hasta ahorita escuchándonos este programa empezó nada más en una hora y los tres programas han durado dos horas les agradezco mucho tengo aquí una persona Gabriela Maldonado que me dice me estoy haciendo sus fan o sea fan de nosotros y que ya es adictivo el programa gracias Gabriela gracias por estar hasta aquí y pues yo les agradezco les dejo los micrófonos para que se despidan yo me voy bye nos vemos el lunes gracias buenas noches buenas noches atención rumberos y rumberas aquí ya lleno un poquibugalú con la participación especial de Chocitdown y la 33 para que los voces de aquí hasta gastar maún eso es lo que hay yo no me como ese pecado así sea del choco ese pecado envenenado ese no lo como yo yo no me como ese pecado así sea del choco ese pecado envenenado ese no lo como yo mucho ojo mucho ojo mi gente que quiere envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa pero eso a mi no me estresa ojo mucho ojo que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia o que la envidia es mala la gente sale con vaina rara hay problemas traen balas la próxima vez te doy en la cara por dame tu pecado envenenado te llevo en la mala saca las manos de mi bolsillo no me vas a tumbar con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso te rompo la boca y allí no ponen y eso dice que produce más que quien que el mejor sabiendo que lo que te doy es puro sabor si algún día te llames sonero hoy eres peor que político embustero toma yo no me como ese pecado así sea del choco ese pecado envenenado ese no lo como yo yo no me como ese pecado así sea del choco ese pecado envenenado ese no lo como yo no me gusta tu tumbao mucho menos tu pecado a mi no me lo dejes que ya te tengo pillao cada cuatro años se bebe esta del bacalao menos mal que mantengo los bolsillos apretao el fanatrimo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a los mismos pelao que hacen en esa estera no coman el pecado que le quiere esta la pela pide pide dududén dududén esta cerca de mi no me quiere que bien me quiere ver pasando al otro lado por eso es que me das tu pecado envenenado jaja que risa me da primero cae por antes de que me pueda tocar toma un consejo para la posteridad ey vete de aquí mala energía y no vuelvas más vete de aquí y no vuelvas más pero caos envenenado pescado envenenado pescado envenenado pescado envenenado pescado envenenado pescado envenenado Yo no me como ese pecado, así sea del troco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pecado, así sea del troco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pecado, así sea del troco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pecado, así sea del troco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Radio